Hola guapísimas, bienvenidas una vez más a Sientes de Joder Hoy tenemos un nuevo reto Summer Hits Así que preparas tu banda porque trabajaremos pierna y glúteo Vamos a por ello Pues vamos a empezar con el gran momento Y fíjate como la música va a ser que andremos en movimiento para entrar en calor Vamos a hacer una marcha en el sitio, lo primero Para ir Activando muy poco a poco Unas pequeñas sentadillas Activamos Pierna y glúteo muy fácil Por lo que anda bien los pies un poquito más amplio que la cadera Y haz una pequeña sentadilla Sin prisa, recuerda Calentamiento primero Vamos a hacer una movilidad De flexores Y cadera Abro paso Abro paso Importante aquí Que mantengas el abdominal En tensión Y giras y vuelves ¿Vale? Fácil Activando Lleva tu pierna Lleva tu pierna derecha delante Y preparamos Disqueo tibial Cambio tu pierna Eso es Eso es Relajamos Activamos bien Esas piernas y el glúteo Relajamos los hombros Fíjate Vendiendo en el medio Rejate de caer al suelo Estiramos glúteo Despacio Despacio subes Vamos a hacer un pequeño runner Va a subir un poco pulsaciones ¿Vale? O marcha Me sirve también Vamos a disfrutar De este gran momento Primera parte De este reto Lleva tu pierna derecha atrás Y bajas y subes Lo alternas derecha A izquierda Recuerda que Es un calentamiento Donde No utilizas material Simplemente utilizas tu cuerpo Pero bajas y subes Vámonos hacia la derecha Lado a lado Eso es Lleva tu cadera atrás Y haz fuerza con el talón Dándole trabajo a estos flexores A esa pierna Y a subir un poco pulsaciones Fíjate Última Recupera Nos preparamos Vas a coger tú Banda Y Nos colocamos Esa banda Que presione Fíjate Mantén una presión De tus rodillas Hacia los lados Haz que tu zapatilla Se abra un poco Y nos quedamos En sentadilla Isométrica Pero eso sí Creando tensión Con Las rodillas Hacia los lados Fíjate Fíjate como Vamos a empezar Esto Baja Y manténlo Ahí Relaja Pensa En el abdominal Es un trabajo Isométrico Donde el desafío Está Aguantar En mantenerlo Pensa bien Es algo más Fíjate como Notas Ese trabajo Y esa fuerza En tus piernas ¿Qué tal si bajas Un poco más Para buscar Ese control Y esa fuerza Del glúteo Tu pelvis Hace una retroversión Desde el abdominal Vale Mantén una pequeña presión Recupera un poco Vas a preparar Tu lado Derecho Cuerpo recto Pierna izquierda Flexionada Vale Elevas Y vas a abrir Esa cadera Sol derecha Abro y cierro Toca el medio Y vuelves Quiero que el peso De tu cuerpo Lo lleves delante Hasta ese pie Que hace de base Ten mucho cuidado Esa rodilla Que no vaya delante Ten cuidado Eso es Notas que se activa El glúteo Entre más flexiones La rodilla Mejor trabajas Aísla más Ese músculo Presiona Cuerpo recto Y fácil Abre y cierras No hay prisa No hay prisa Vale Mantén esa presión Para que tu goma No se relaje Quiero que lleves Tu pierna derecha Atrás Vale Vamos a elevar El pectoral La izquierda Va adelante Y tu rodilla Bajas Bajas Y subes Vale Y nos quedamos Con rebotes abajo Mantente en el rebote Ahí Tu pie de izquierda La bandera Está flexionada Y la rodilla Sobre el talón Recuerda Abre bien tu cadera Llevando la pierna derecha Atrás Y esa tensión Con la banda Esos pequeños rebotes Es perfecto Manténlo 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 Mantén esos pequeños movimientos Vale Vamos a Unir Los dos glúteos Vale Así que Partiremos Desde una sentadilla Media Vale No bajes demasiado Te desplazas A la derecha Luego a la izquierda Cuatro veces Cuatro Tres Dos Vuelves Bien Aquí Debes mantener Esa apertura Y darle Un pequeño Amplitud La pequeña amplitud A esa rodilla Para abrir Más Esa rodillas ¿Lo tienes? Vale Fíjate ahora Baja un poco más La cadera Eso es Déjale Que tu cadera Se abra Y que quede fuerza En esa banda Al frenar Todo igual Todo igual Perfecto Respiración Cada vez que recuperas Vale Lleva tu pie a la derecha Atrás Casi es un line Pero no lo llegas A controlar La rodilla al suelo Cuerpo delante Y toque al medio Up Pam 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 Te quede como Empujas Y la banda Crea tensión Pues intenta ir Lo más atrás posible Y luego vuelves al medio Tu pie a la izquierda Hace de base ¿Lo notas? Pues dale Un poco de movilidad con brazos Busca Ese control Estira bien la pierna atrás Manténlo Manténlo Vale Manténlo Ahora fíjate Mismo movimiento Pero esta vez Cuerpo recto ¿Vale? Tu rodilla totalmente Flexionada un poco El talón de atrás Golpea hacia atrás No tengas prisa Imagina que das Una pequeña patada Con el talón atrás Activando este glúteo Y aquí trabajamos los dos El izquierdo Que hace de base Y el derecho Que empuja Hacia atrás Eso es Pensa para mantener El equilibrio Y ese talón Golpea Hacia atrás Vamos Últimos segundos Recupera Vamos a darle Un poco más De fuerza A esta segunda parte Porque Vuelves al isométrico Vuelves a relajar Los hombros A conectar bien El abdominal Llevando bien La cadera Hacia atrás Y vuelves a abrir Y vuelves a abrir Y a crear esa tensión Pones las rodillas Hacia los lados Para que la banda Para que la banda Haga su trabajo De frenar Pues claro Tenemos dos glúteos Cambiaremos La pierna ¿Vale? Misma secuencia Pero con la pierna Contraria Baja más Baja más Baja más Baja más Baja más Intenta que tu cadera Esté a la misma línea Que tu rodilla Ahí Presiona el abdominal Baja los hombros Últimos segundos Aguántalo Respiración Vale Nos preparamos Fíjate La disquiela esta vez Recuerda Abro Eso es Ese pequeño control Al abrir Y al cerrar La cadera Como creas presión En los dos glúteos Y trabajas En la parte lateral Izquierda Tu parte derecha La bandera Es estable Y tu rodilla derecha Un poco flexionada Y buscando ese equilibrio Ese control Adrenal hacia dentro Eso es Abre al máximo Espero que sea lento Tu respiración igual Vale Manténlo Esta vez Cambiarás de lado Tu izquierda va atrás Recuerda Trabajo en Lunge Eleva Y mantén el talón Atrás Te preparas Te preparas Bajo primero Y subes Busca la estabilidad En estos segundos Buscas apertura Última Última Y nos quedaremos abajo Con rebotes Manténlo ahí Presiona ese glúteo Presiona el abdominal Y busca esa rodilla al suelo Y mantén esa espalda recta Eso es Dale trabajo Dale ese reto a esas piernas Ase glúteo Vale No relajes tus piernas No relajes Nos desplazaremos esta vez a la izquierda Luego volveremos a la derecha Vale Sentadilla Media Y caminamos Cuatro Tres Dos Vuelves Aquí lo vamos a complicar un poco Para Bajar más Y Abre más Toda la fuerza que puedas ganar Nos desplazamos Mantén esa apertura Y esa presión en las piernas Eso es ¿Qué tal si bajamos un poco más la cadera? Eso es Busca la posición más cómoda de tus brazos O aquí O aquí Vale Fíjate cómo Momento de subir un poco el nivel Lleva tu pierna izquierda atrás Pesa el cuerpo delante Y recuerda que el toque va al medio Creando presión Eso es Fíjate cómo la música también Nos anima a esto Estira bien la pierna atrás Luego vuelves al medio Y Atrás y adelante Utiliza tus brazos Brazos Ese abdominal Estas piernas Y servicio Un buen reto de pierna y glúteo Vale Lo sé Pero fíjate cómo vamos a completar el trabajo Cuerpo recto Pies hacia atrás Y recuerda que el talón empujará hacia atrás y arriba Un trabajo lento Duvido y bajando Eso es Nota cómo se va Completando ese trabajo Como vamos completando ese entrenamiento Eso busca Esa extensión De la cadera Pieda atrás El talón va atrás Es perfecto Muy bien Muy bien Y lo tienes Vale Marcha para relajar un poco las piernas Para descubrir El glúteo Se acuerda tus piernas Y muy 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 buen trabajo Buen Esfuerzo Un buen reto Bueno guapísimas Ahora es el momento De poner a prueba Si el reto ha funcionado Tocarse los glúteos Las piernas A ver si están duros Están Están Yo creo que sí Y sobre todo Si hemos utilizado La banda correcta Si estamos tan fresquitas Es que hay que subir la intensidad A la banda ¿Verdad Javi? Correcto Hay que apretar Hay que subir Pues nada Esperamos que os haya gustado Gracias por entrenar con nosotros Si estás de vacaciones O no estás de vacaciones Nosotros estamos aquí Trabajando para ti Para que también Sigas entrenando en vacaciones Y tienes esta secuencia Y otras secuencias Del mismo reto Summer Hits Así que echa un vistazo Por el canal Y recuerda Si te ha gustado Darle like Y si quieres seguir entrenando Con Javi conmigo Suscribirte al canal Y darle a la campanita Esperamos verte Muy pronto Muy bien Un beso Mua